Música Soy de Araúl, la tierra noble La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes. La de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes.